¡Gracias! 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 Buenos días y bienvenidos todos. Este año estamos con mucha alegría porque hemos salido todos, entre comillas, del tema de la pandemia. Así que vamos a ver una persona que quiera quitar el manto a la Virgen en agradecimiento. ¿Alguien quiere quitar el manto a la Virgen? 50 euros. ¿Qué han dicho? 100 euros. 100 euros. 200. 200 euros. 200 euros. 250. 250. 250. 250. Un poquito más, abre un poquito más. Que para gasolina sí que tenemos. Un poquito más, venga. 250. 500. 500. 500. 500. 500. 550 550 a la 1 550 a las 2 550 600 600 600 a la 1 600 a las 2 650 650 650 650 a las 2 650 a las 3 ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora vamos a subastar las rosquillas, que es nuestra tradición, y esta no se puede perder, ¿vale? Pues venga, ¿alguien quiere...? ¡Dime! ¡Un poco de silencio, por favor! Las rosquillitas, que es nuestra tradición, no se puede acabar. ¿Alguien quiere dar un dinero por una rosquillita? ¡Mira qué buenas! ¿Quién quiere endulzarse la vida? ¡Vamos! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta euros! ¡Cincuenta euros! ¡Cincuenta euros! ¡Cincuenta a la una! ¡Cincuenta y cinco! ¡Cincuenta y cinco a las dos! ¡Cincuenta y cinco! ¡Y cincuenta y cinco a las tres! Bueno, pues la segunda está aquí Más dulce todavía ¿Alguien quiere una rosquillita? 25 ¿50? ¿50? ¿Alguien más? 50 a la una 50 a las dos Y 50 a las tres ¿Quién ha sido? Venga, que tenemos más cosas Este año Nos ha querido ayudar aquí el señor Para traer el ramo a la profesión Que otros años no lo traemos Porque pesa mucho Y solo estamos las señoras No tenemos fuerza Somos mayores Así que hay que hacerlo por la tradición ¿Vale? Y lo que significa el ramo Claro Eso también ¿Alguien quiere empujar por el ramo? 30 30 euros 30 euros 30 euros Lleva 40 rosquillas De ración De anís Muy buenas 40 40 40 40 40 ¿Cuánto? 50 50 50 y 5 55 Se pica la juventud, se pica No tengo más ¿Cincuenta y cinco? ¿Sesenta? ¿Qué bien, qué bien? ¿Sesenta y cinco? ¿Sesenta y cinco? Muy bien ¡Ay, qué juventud más maja! ¿De qué sí, mi padre? Esto no se acabe, de verdad ¿Cuánto hemos dicho? ¿Sesenta y cinco? ¡Sesenta y cinco! ¿A qué rompen la hucha? ¿Sesenta y cinco a la una? ¡Sesenta! 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 ¡Sesenta a la una! ¡Sesenta a las dos! ¡Y setenta a las tres! ¡Buenas gracias! Gracias. 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 Aleluya. Gracias. Gracias.